El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Los comerciantes de todo el país se unirán a una gran marcha contra el comercio ilegal asiático, el cual está afectando la economía nacional. Comerciantes del país continúan en alerta máxima por la crisis que les ha provocado el comercio ilegal asiático. Necesitamos ir al consejo, hablarle a los concejales que por favor empiecen a defender los derechos que tenemos, que nos los hemos ganado con obligaciones, pagando impuestos, dando empleo y sacando este país adelante. Queremos que todo Bogotá, ojalá todo Colombia, venga y nos acompañe el día 27 para salir de acá, del Centro Comercial San Victorino, por toda la carrera décima, bajamos por la 26 al consejo. Y necesitamos llevar mucha gente que quiera este país y que quiera su empresa. Una situación que no solo afecta el bolsillo de las familias que se dedican al sector textil, sino que perjudica drásticamente la economía de las regiones, ya que este es uno de los principales generadores de empleo en el país. Hoy le pedimos a la ministra de Comercio una reunión directa con el presidente de la República y la cabeza de los principales poderes que tienen que estar en la lucha contra el contrabando, particularmente el señor fiscal general de la Nación, el señor ministro de Hacienda, el director de la DIAN y la ministra de Comercio, para trazar una estrategia que realmente dé resultados efectivos.